Esta es la nueva Victory MRX Arizona Explore, una versión que viene preparada para cualquier aventura. Claro, todavía continúa con 17.4 caballos, 17 Nm de torque, iluminación LED, todavía cuenta con el sistema de frenos combinado que acciona los dos frenos al mismo tiempo para una mejor frenada y el sistema Tracu que permite seguimiento satelital, te envía notificaciones sobre el estado de los documentos de tu motocicleta, permite apagar la moto a distancia y muchas cosas más que puedes hacer a través de este sistema que se llama Tracu. Pero esta nueva versión, la Explore, viene muchísimo mejor equipada para la aventura gracias a estos accesorios que te voy a mencionar y te voy a contar para qué sirve cada uno. Cuenta con exploradoras LED de la marca FP que nos permiten ver muchísimo mejor el terreno al que nos estamos enfrentando y que también nos vean muchísimo mejor otros vehículos con los cuales compartimos la vía. Viene con un elevador para cúpula que nos permite poner la cúpula en diferentes posiciones dependiendo de qué tipo de manejo estemos haciendo. Si estamos en autopista, si vamos en carretera, la ponemos alta para que la cúpula nos proteja un poco mejor del viento y nos cansemos menos, pero cuando estamos en la trocha, en el destapado o en el off-road, la podemos poner un poquitico más baja para tener muchísima mejor visibilidad. Cuenta también con el soporte 360 de FP que nos permite poner nuestro teléfono tanto en posición horizontal como en posición vertical y manejar aplicaciones como Google Maps, Waze, Gaia o Wikiloc para poder tener nuestros mapas de todas las rutas que queremos hacer y todas las aventuras a las que queremos llegar. En la parte trasera tenemos el protector de bomba de freno trasero para proteger la bomba de freno. En caso de que nos metamos de pronto ya a una trocha muchísimo más brava, vamos a proteger la bomba de freno de pronto de una piedra o de un tronco. En la parte trasera, en el lado izquierdo, tenemos protector de cadena en aluminio también muchísimo más resistente para que de pronto un palo no se nos vaya a meter y nos vaya a descargar la cadena y nos vaya a cortar nuestra aventura. Y aquí en la parte de atrás tenemos un driveback completamente impermeable de 2 litros para empacar todo aquello que necesitamos para nuestra próxima aventura. Si estás buscando una motocicleta muy, muy, muy preparada y lista para cualquier aventura, la Victory MRX 200 Arizona Explore es la moto que tú estás buscando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!